...del debate, sin duda alguna, para mí fue Pablo Casado. Primero, aunque se le ha criticado por su rectitud en el debate, dando a entender, por lo que han dicho casi todos los medios, que parecía como un porte presidencial, yo creo que ese es el porte que necesitan en este momento los españoles, es decir, necesitamos la seguridad y la templanza de alguien que no solo parece serlo, sino que además lo es. Creo que el gran perdedor de este debate ha sido Pedro Sánchez, por una razón, porque tanto Pablo Iglesias y como Lula Rivera, le dieron hasta en el cielo la boca, y él no supo en ningún momento contener esos envites, no supo defenderse, se le notaba nervioso, se le notaba muy tenso, estaba excesivamente a la defensiva, y eso yo creo que influía bastante en la forma de pensar y en la forma de argumentar, porque realmente la argumentación que hizo fue muy pobre y lo único que hizo fue defenderse. Es verdad que todos le atacaban, eso no lo discuto, pero cuando alguien está en un debate de esas características donde se sabe que le van a atacar, bueno, tú puedes defenderte. Hemos visto grandes oradores en este país que no les ha dado miedo defender sus ideas delante de nadie con una argumentación lógica. El otro día, así más lejos, Cayetana, del Partido Popular, en el otro debate, como defendió de forma muy coherente y con bastantes argumentos, todo tipo de ataques. Yo creo que esa es la fase fundamental de alguien que participa en el debate. Yo he participado en muchos, en aquellas famosas ligas de foro-idea, que eran de debates, que eran a otra escala, pero que también te cuajaba. Y yo creo que Sánchez estuvo muy flojo y luego, y aquí ya se ha dicho, el gran ausente que es Pablo Iglesias, yo ayer concretamente tenía cita con Hacienda, era 22 de abril, había que presentar IVAS, etcétera, etcétera, y como buen español, pues terminamos el último día, última hora. Entonces yo cuando llegué a ver el programa, el debate, pues estaba en ese momento hablando Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, de una pasada, yo iba a la cocina e iba escuchando, y digo, ah, digo, este es Pablo Iglesias. Di como una vuelta hacia atrás y digo, ah, pues que pensaba que era...